El 28 de marzo de 1856, a las cuatro y media de la tarde, el vapor Miño zarpó del puerto de Málaga e inició el que sería su último viaje. Hacer el viaje de Málaga a Sevilla por tierra podía ser un suplicio. Lo cómodo era viajar por mar en un barco como el Miño, que además ofrecía unos alojamientos y unos servicios a bordo muy, muy cómodos. No se puede comparar con los cruceros de hoy en día, porque los cruceros de hoy en día, más que lujo, lo que ofrecen es socios. Pero es que en aquella época lo que se ofreció a estas personas que eran tan ricas era puro lujo. Llevaban chefs que preparaban unas comidas exquisitas y además llevaban sus propios criados a bordo. Viajaban jugando a las cartas o haciendo pequeñas funciones teatrales, que eran cosas que estaban muy de moda en aquella época, y el viaje era realmente cómodo. La noticia de una espantosa catástrofe marítima vino el domingo por la mañana a llenar de sentimiento a todos los habitantes de esta ciudad y a sembrar el luto, el llanto y el desconsuelo a muchas familias de diferentes clases de la sociedad malagueña. Se decía que la catástrofe había sido terrible y que el vapor, y cuanto conducía a bordo, se había abismado en la profundidad de los mares. El vapor de hierro miño había sido abordado en Punta Carnero por un gran buque transporte inglés. Y el choque había sido tan terrible que instantáneamente el Miño se había sumergido. ¿Quiénes son los salvados? Se pregunta por todas partes. ¿Cómo lo han sido? Las informaciones sobre el naufragio llegan a Málaga con cuentagotas. Y en los primeros días son muchas más las incógnitas que las certezas sobre lo que ha ocurrido. Nadie duda que la tragedia ha sido de una gran magnitud, pero apenas se sabe nada sobre las circunstancias del naufragio ni sobre la suerte que han corrido los pasajeros del barco. Los primeros testimonios fiables llegan de Gibraltar, donde son conducidos los náufragos del vapor español tras ser rescatados por el barco con el que habían colisionado, la fragata inglesa Minden. A su llegada, los escasos pasajeros que han salvado su vida narran ante las autoridades gibraltareñas su versión de lo ocurrido, que queda recogida en una declaración firmada por los supervivientes el 29 de marzo, solo unas horas después del naufragio del Miño. Fuimos sobresaltados y despertados por un golpe fatal sin podernos explicar entonces lo que había producido semejante accidente. Notando que el Miño quedó parado instantáneamente. Parte de los declarantes subieron sobre la cubierta y habiendo notado un gran buque y visto que había peligro, avisaron a los que quedaban en la cámara que subieran al instante a la cubierta. Al mismo tiempo notaron mucho humo y ceniza en el vapor, como de fuego que se apagaba. El botalón y bauprés, o sea, los dos palos que van en proa, barren literalmente toda la proa del Miño, le corta también todos los estáis, llega hasta la primera chimenea, la primera chimenea la derriba y esa chimenea, cuando la derriba, cae encima del bote de salvamento. Al salir a la superficie del agua ya el Miño se había sumergido y solo se habían algunas cabezas sobre el agua y se oía un grito general pidiendo socorro y clemencia al Todopoderoso. Cada uno flotando sobre el agua se hacía de las maderas y bancos que se presentaron y por último se descubrió un bote a una cierta distancia que se ocupaba en prestar socorro, calculando a los declarantes haber estado como una hora en el agua antes de ser recogidos por el bote. Que llega al rescate el bote de la fragata Minden. Un rescate difícil, lento y muy cuestionado por los supervivientes del naufragio, que acusan a la tripulación del barco inglés de no haberse esforzado lo suficiente por socorrer a los náufragos del Miño. ¿Podría haberse evitado la tragedia del Miño o fue una fatalidad provocada por las condiciones de la mar? ¿Hubo alguna negligencia que provocara la colisión de los dos barcos? ¿Hizo la tripulación de la fragata inglesa todo lo posible por ayudar a los náufragos españoles? La respuesta a estos interrogantes la encontramos en el archivo Álvaro de Bazán de la Marina Española, donde se conserva el expediente oficial que abrieron las autoridades para esclarecer los hechos. A pesar de que parece clara la responsabilidad del vapor español, la actuación del capitán de la fragata inglesa tras la colisión resulta cuando menos cuestionable. Ante una tragedia de semejante magnitud, dedica muy poco tiempo al rescate de las víctimas y se apresura a poner rumbo a Gibraltar, dejando a su suerte a decenas de náufragos cuya única posibilidad de sobrevivir era recibir la ayuda de la tripulación del Minden. Así queda reflejado, tanto en la denuncia presentada por el contramaestre del Miño, como en el informe oficial de la Marina Española redactado por el vicealmirante Méndez Núñez, que expresa sus reticencias sobre la forma de proceder del capitán Marshall. No deja de ser extraño que estando próxima a la amanecida no haya tratado de aguantarse sobre el lugar de la catástrofe por si podía salvar a algunos desgraciados que hubieran podido mantenerse asidos a los restos del vapor Miño. La muerte de 64 personas en el naufragio del Miño conmociona a la ciudad de Málaga tanto por el número de víctimas como por la notoriedad de algunas de ellas. En las iglesias de los mártires, San Juan y Santiago se celebran funerales que congregan a cientos de malagueños y a los que la prensa de la época dedica gran atención. El templo estaba lúgubremente majestuoso, pues toda la gran nave del centro, desde la cornisa hasta el piso, estaba con colgaduras negras y el pavimento tapizado con paños del mismo color. Todo fue sencillo pero solemne. La concurrencia fue muy numerosa y escogida y vimos en el templo a las primeras autoridades civil y militar. De los pasajeros embarcados en Málaga solo han sobrevivido el escultor y hombre de negocios José Frappoli, Trinidad Grundt, su cuñada María Heredia y Eduardo, el primo de esta. El impacto de la tragedia del Niño en Málaga fue tal que solo diez días después de que la noticia del naufragio llegara a la ciudad, se puso a la venta una litografía conmemorativa, reproduciendo el momento de la colisión y que podía adquirirse en una céntrica librería de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!